Bueno, sé que muchos de ustedes estarán alegres, molestos, en desacuerdo y así. Y para los que no lo saben, les explico. En resumidas palabras, la historia de Phineas Alfredis, o bueno, al menos la mitad, ha sido completamente cambiada. Resulta que todo este tiempo hubo una pieza faltante del rompecabezas dentro de la historia, de la cual no sabíamos. Todo este tiempo pensábamos que William, Blistrap y Bortrap eran la misma persona, pero resulta que no es así. Y detrás de toda esta revelación, hay una historia muy importante por contar dentro del lore, que es la historia de The Mini. Aunque el problema para muchos es que esta historia proviene en los libros de Tales from the Pizzaplex. Y ya saben, por todo el debate de que si son canon los libros, no son canon en los juegos y toda esa situación, automáticamente esto ha hecho que se vuelva muy polémico. Por lo tanto, esto es un tema bastante delicado, pero ya hablaremos de eso. Y por si se preguntan por qué estoy saliendo en cámara, para no liarlo mucho lo voy a explicar al final del video. Así que sin más que decir, empecemos con el video. Primero demos algo de contexto para los que no se han enterado sobre qué es The Mimic. No voy a entrar en detalles, ya que el propósito de este video es hablar sobre el tema y dar mi opinión de esto. Trataré de ser lo más abierto posible. Entonces comenzamos por narrar la historia de The Mimic. En los años 80 había un ingeniero llamado Edwin. Y Fazbear Entertainment compraría su empresa de ingeniería con el fin de que él hiciera endoesqueletos animaltrónicos para ellos. Más tarde, Edwin crearía un programa llamado Mimic 1. E instaló ese programa en un endoesqueleto también creado por él llamado The Mimic. Este programa le daba al endoesqueleto la capacidad de imitar y aprender del comportamiento humano. Curiosamente, este endoesqueleto no fue creado para Fazbear. Fue creado para su hijo David. Un chico de 4 años de edad, el cual no podía estar mucho tiempo con su padre Edwin por cuestiones del trabajo. La razón de por qué Edwin creó un endoesqueleto que imitara a su hijo es para que tuviera compañía y alguien con quien jugar mientras que él no estuviera. Ya que la madre del chico murió durante el parto. Cualquier comportamiento o hábito que The Mimic viera, más tarde él lo imitaría. Ya que para eso estaba programado. En ese mismo año, probablemente mientras jugaban, David murió atropellado por un auto. Y Edwin angustiado descargó toda su ira con el endoesqueleto. Y este sería contagiado de ella. Y desde entonces la rabia y el odio tomarían el control de él. Ya que eso es lo que hacía The Mimic. Imitar y aprender comportamientos. Años más tarde, Fazbear Entertainment tomaría posesión del estudio de Edwin. Y allí encontrarían a The Mimic. Y como era de esperarse, The Mimic asesinó a los ingenieros de Fazbear Entertainment. Hasta que el equipo de Fazbear tomaría el control de él y lo actualizarían, por así decirlo, a su segunda versión. Este programa también fue instalado en otros endoesqueletos. Todos interconectados entre ellos. Creando algo llamado una mente colmena. Fazbear Entertainment pensó que sería más eficiente si los endoesqueletos aprendían entre ellos mismos. Lo que aprendiera un endoesqueleto automáticamente lo aprenderían los demás. Los endoesqueletos fueron utilizados mientras que The Mimic, o el Mimic original, fue guardado por Fazbear Entertainment debido a lo peligroso que era por su rabia. Y un día, uno de estos endoesqueletos vio cuando William asesinó a los cinco niños originales en el año 1985. Y ese día, todos los endoesqueletos aprendieron algo nuevo. Y comenzaron a imitar a William Afton. Y sin más remedio, Fazbear Entertainment descartó a todos los endoesqueletos de la gama Mimic. Años más tarde, durante el desarrollo del videojuego en realidad virtual de Fazbear Entertainment, escanearon la placa de circuitos de uno de los endoesqueletos Mimic dando origen a Glystrap. En donde aprenderían mucho más sobre la historia de William. Ahora veamos cómo corre todo esto con Security Breach. ¿Recuerdan esa vez cuando les conté que Vortrap llegó al Mega Pizza Pledge como un simple endoesqueleto durante su construcción? Pues bueno, sigue siendo lo mismo, pero resulta que este es el Mimic original. Y en vez de hacer el trabajo asignado, solo asesina a todos los empleados de Fazbear Entertainment que ve a su alrededor. La construcción del Mega Pizza Pledge continúa dejando de lado la idea del museo y es así como nace Vortrap. Y ese sería el resumen del resumen de la historia de The Mimic. Una parte muy importante de la historia que ha estado oculta durante todo este tiempo. Y vaya giro de 360 grados que le da al canon. Pero en fin, esa sería la historia de The Mimic relatada a lo largo de los epílogos de los libros de Tale from the Pizza Pledge. Libros que claramente son canon en los juegos por ser historias que ocurren antes de Security Breach. Y no, no aceptaré debates de esto en los comentarios por favor. Pero ahora pasando al siguiente punto veamos cómo éste afecta a la historia. Si tomamos esto como canon significa que la historia ha recibido otra expansión. Provocando que ahora tengamos que replantearnos muchas cosas. Como la historia de Security Breach, un poco de Hell Wanted y así. Y también sobre el verdadero camino que tomó William. Pero para no alargar, hablaré sobre esto después, ¿les parece? Bien. En cuanto a los hoyos argumentales y cosas sin sentido que éste puede llegar a tener, supongo que se descubrirá después. Todo esto afirmaría una nueva historia diferente a la que conocemos. Por lo tanto, las cronologías y teorías ahora se han desvanecido. Las teorías a fin de cuentas solo son eso. Teorías. Por lo que en realidad no importa mucho. Pero por el lado de las cronologías sí que se han destruido bastante. Pero por supuesto que esto dependería de tu perspectiva. Si lo tomas como canon, la historia tendrá un gran giro. Y de lo contrario, si crees que no es canon, entonces la historia permanecerá igual. Bueno, ahora les contaré un poco sobre mi opinión al respecto. En cuanto a la historia de T-Mimic es bastante buena. O sea, es bastante buena si le agarras cariño. Y sobre aplicarla dentro del lore de los juegos, la verdad es que no tengo ningún problema. A pesar de que T-Mimic es un simple endoesqueleto. Un endoesqueleto random como le dicen algunos. Con una programación única. Para mí ya es como Freddy. O sea, es un personaje destacable, especial. No es cualquier endoesqueleto. Sobremeterlo dentro de la historia de los juegos y volverlo como parte del nuevo canon. Me parece bien, me fascina. La verdad es que ya hacía falta algo nuevo en la historia. Lo que ocurrirá después de Security Breach será interesante. Pero la verdad es que ya no es como antes. T-Mimic es como una pequeña pulida a un viejo trozo de la historia. Es algo que hacía falta. Un elemento que no habíamos visto antes. Y bueno, ya creo que me entiendo. Como podrán ver desde mi perspectiva, estoy completamente de acuerdo con esto. De verdad que no tengo ningún problema con que esto es canon. Si es que resulta que es así. Porque todavía estamos como que... O sea, todavía no se ha confirmado del todo. Pero al parecer, es canon. Y si llegara a hacerlo, bienvenido. Algo nuevo en la historia. Algo nuevo de qué hablar. De esto yo nunca les he hablado antes. Ya que aunque me parezca buena la idea de agarrar un libro. Extraerle ciertas cosas. Aunque sea para formar teorías. A la vez no me interesa. Los libros yo los puedo tomar como canon. Y sin embargo, no les tomo ninguna importancia. Una cronología de la historia, según muchos, puede ser correcta. Pero sin importar qué tan completa sea. Qué youtuber la haya hecho. Si tiene buenos headcanons. Si son malos. Si incluye o no incluye a los libros. Sin importar nada. No es correcta. Ya que el único que puede dar una cronología 100% correcta sobre la historia de esta franquicia. Es el propio creador Scott Cawton. Y es por esa razón que yo no les tomo ninguna importancia. Ya que técnicamente serían sus versiones de la historia. Pero no la verdadera. Si yo por ejemplo hiciera una, sería más de lo mismo. Lo siguiente que debemos responder es qué podemos hacer. En mi caso, yo lo puedo tomar como canon. Por lo tanto, todas las explicaciones de la historia de Security Breach. Un poco de Hell Wanted. El origen de Glistrap. Boardtrap. Y todas esas cosas. Todo lo que toque la historia de The Mimic debe ser actualizado. Aunque también se pueden crear nuevas teorías en base a esto. E ir ubicando lentamente lo que nos vayan contando estos libros. Siempre en cuanto tenga sentido. Lo de The Mimic, aunque parezca sacado de una fumada. Al menos no se contradice a sí misma. Yo desde ahora la tomaré en cuenta cada vez que deba. Y cualquier detalle o contradicción o agujero de guión que yo le encuentre a este. Le hago un video y sin más. Y solo por aclarar, esta no es la primera vez que ocurren cosas así. Ya que anteriormente Scott también hacía cambios en la historia de esta forma. Incluso con libros como las guías de juego o el Survivor Lock Book. Y mientras que esta franquicia siga creciendo con cada juego. Y nuevo libro que se saque, seguirá expandiéndose cada vez más y más. Hasta que... Salva a Dios cuando se acabe esto. Si Scott lo hace, así ocurre. Y bueno, es su historia. Nadie puede hacer nada. Yo por lo menos solo me quedaré a ver qué va ocurriendo durante este tiempo. A medida que se vaya confirmando más cosas. Por lo tanto, cosas así seguirán ocurriendo. Y cuando pasan, es inevitable. Si a Scott se le ocurre, así pasa. Y bueno, ya no me queda nada más que decir. Así que supongo que con esto cerramos video. Y como siempre, espero que les haya gustado. Entonces, la cuestión. Decidí hacer la mitad de este video con mi cara. No solo por la falta de recursos visuales. Sino porque también quería que me vieran al dar mi opinión. Sé que parece tonto, pero creo que era necesario. Si para esta semana desean un gameplay, ya saben qué hacer. Así que sin más. Recuerden seguirme en mis redes ubicadas en la descripción del video. Y apoyar al canal con tu suscripción. Muchas gracias a todos. Y sin más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.